La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 15 de noviembre del 2018 jueves de la 32ª semana del tiempo ordinario de la feria salterio cuarto laudes oración de la mañana dios mío venga mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya entrate en la presencia del señor con aclamaciones en la antífona del salmo 94 venid aclamamos al señor vemos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos entrad en la presencia del señor con aclamaciones porque el señor es un dios grande soberano soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos entrad en la presencia del señor con aclamaciones venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que el guía entrad en la presencia del señor con aclamaciones ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis ojos entrad en la presencia del señor con aclamaciones durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso entrad en la presencia del señor con aclamaciones himno oh dios autor de la luz de los cielos la lumbrera que el universo sostienes abriendo tu mano diestra la aurora con mar de grana cubriendo está las estrellas bautizando humedecida con el rocío la tierra auséntanse ya las sombras al orbe la noche deja y al nuevo día el lucero de cristo imagen despierta tú día de día o dios y luz de luz de potencia soberana o trinidad doquier poderoso reinas o salvador ante ti inclinamos la cabeza y ante el padre y el espíritu dándote gloria perpetua amén en la mañana señor hazme escuchar tu gracia antífona del salmo 142 señor escucha mi oración tú que eres fiel atiende a mi súplica tú que eres justo escúchame no llames a juicio a tu siervo pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti el enemigo me persigue a muerte empuja mi vida al sepulcro me confina a las tinieblas como a los muertos ya olvidados mi aliento desfallece mi corazón dentro de mí está yerto recuerdo los tiempos antiguos medito todas tus acciones considero las obras de tus manos y extiendo mis brazos hacia ti tengo sed de ti como tierra reseca escúchame enseguida señor que me hace falta el aliento no me escondas tu rostro igual que a los que bajan a la fosa en la mañana hazme escuchar tu gracia ya que confío en ti indícame el camino que he de seguir pues levanto mi alma a ti líbrame del enemigo señor que me refugio en ti enséñame a cumplir tu voluntad ya que tú eres mi dios tu espíritu que es bueno me guíe por tierra llana por tu nombre señor consérvame vivo por tu clemencia sácame de la angustia gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en la mañana señor hazme escuchar tu gracia el señor hará derivar hacia jerusalén como un río la paz antífona del cántico consuelo y gozo para la ciudad santa festejada jerusalén gozad con ella todos los que la amáis alegraos de su alegría los que por ella llevasteis luto a su pecho seréis alimentados y os asiaréis de sus consuelos y apuraréis de las delicias de sus pechos abundantes porque así dice el señor yo haré derivar hacia ella como un río la paz como un torrente en crecida las riquezas de las naciones llevarán en brazos a sus criaturas y sobre las rodillas las acariciarán como a un niño a quien su madre consuela así os consolaré yo y en jerusalén seréis consolados al verlo se alegrará a vuestro corazón y vuestros huesos florecerán como un prado gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor hará derivar hacia jerusalén como un río la paz nuestro dios merece una alabanza armoniosa antífona del salmo 146 alabad al señor que la música es buena nuestro dios merece una alabanza armoniosa el señor reconstruye jerusalén reúne a los deportados de israel él sana a los corazones destrozados venda sus heridas cuenta el número de las estrellas a cada una la llama por su nombre nuestro señor es grande y poderoso su sabiduría no tiene medida el señor sostiene a los humildes humilla hasta el polvo a los malvados entonad la acción de gracias al señor tocad la cítara para nuestro dios que cubre el cielo de nubes preparando la lluvia para la tierra que hace brotar hierba en los montes para los que sirven al hombre que da su alimento al ganado y a las crías de cuervo que grasnan no aprecia el vigor de los caballos no estima los músculos del hombre el señor aprecia a sus fieles que confían en su misericordia gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén nuestro dios merece una alabanza armoniosa lectura breve de la carta del apóstol san pablo a los romanos capítulo 8 los padecimientos de esta vida presente tengo por cierto que no son nada en comparación con la gloria futura que se ha de revelar en nosotros la creación entera está en expectación suspirando por esa manifestación gloriosa de los hijos de dios porque las criaturas todas quedaron sometidas al desorden no porque a ello tendiesen de suyo sino por culpa del hombre que la sometió y abrigan la esperanza de quedar ellas a su vez libres de la esclavitud de la corrupción para tomar parte en la libertad gloriosa que han de recibir los hijos de dios responsorio breve velando medito en ti señor velando medito en ti señor porque fuiste mi auxilio medito en ti señor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo velando medito en ti señor anuncia señor la salvación a tu pueblo y perdónanos nuestros pecados el antífona del cántico de sacarías el mesías y su precursor bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios no visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén anuncia señor la salvación a tu pueblo y perdónanos nuestros pecados preces apreciada familia de hora con el corazón radio invoquemos a dios de quien viene la salvación para su pueblo diciendo tú que eres nuestra vida escúchanos señor bendito seas dios padre de nuestro señor jesucristo porque en tu gran misericordia nos has hecho nacer de nuevo para una esperanza viva o la resurrección de jesucristo de entre los muertos tú que eres nuestra vida escúchanos señor tú que en cristo renovaste al hombre creado a imagen tuya haz que reproduzcamos la imagen de tu hijo tú que eres nuestra vida escúchanos señor derraman nuestros corazones lastimados por el odio y la tu espíritu de amor tú que eres nuestra vida escúchanos señor concede hoy trabajo a quienes lo buscan pan a los hambrientos alegría a los tristes a todos la gracia y la salvación tú que eres nuestra vida escúchanos señor dios de infinito amor y misericordia como hijos tuyos por adopción te presentamos nuestras intenciones tú que eres nuestra vida escúchanos señor por jesús hemos sido hechos hijos de dios por esto nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oremos concédenos señor acoger siempre el anuncio de la salvación para que libre de temor arrancado de la mano de los enemigos te sirvamos con santidad y justicia todos nuestros días por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén soy el padre miguel solórzano de la parroquia san carlos borromeo en houston texas y quiero enviar mi bendición a todas las personas que escuchan ora con el corazón radio que dios los bendiga que el señor esté con ustedes y que la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre